Muy bien, la noticia del momento hoy en Colombia tiene que ver con la comisión de la verdad, con todos esos testimonios que hemos venido escuchando durante toda la mañana y que tienen que ver con una parte de nuestra historia que no podemos obviar, pero sí entender, entender este histórico informe de la comisión de la verdad. Entre otras cosas hay que entender también la razón por la cual o por las cuales, las razones por las cuales el presidente Iván Duque hoy no estuvo en la entrega de este informe que como digo es un informe muy importante, es un informe revelador y es un informe histórico para el contexto político y social que vive nuestro país. Ahora vamos a conversar y vamos a analizar este día que como digo e insisto es un día histórico para nuestro país. ¿Con quién? Rafael, con las buenas tardes. Rosario, muy buenas tardes. Vamos a saludar en este momento al comisionado de la verdad, Saúl Franco, a quien agradecemos por estar con nosotros. Comisionado, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Rafael, muchas gracias a usted y un saludo a toda la audiencia. Comisionado, como mencionaba Rosario, y primero preguntarle, ¿cómo reciben la no presencia del presidente Iván Duque en la entrega del informe del gobierno en general? Porque incluso el presidente de la comisión, el padre Francisco de Rú, saludó al ministro del Interior, pero lo que nos dijeron es que ni siquiera el ministro estaba en el recinto. Sí, pues yo diría realmente que sin sorpresa, porque realmente la actitud del actual gobierno con la comisión había sido bastante distante. Realmente nunca tuvimos ningún apoyo efectivo, salvo el cumplimiento de las cuestiones legales, constitucionales, financieras, que eso le correspondía al gobierno y las cumplió. Bueno, podemos decir que no, pero ya un apoyo político, un interés efectivo, un respaldo concreto adicional, en ningún momento no fuimos invitados. Y por lo tanto, igual pasó con la instalación de la comisión, tampoco el señor presidente asistió. De manera que entonces, como le digo, no hay mucha sorpresa, sí es lamentable, eso sí lo quiero decir, porque la cabeza del Estado sí debería estar en la recepción de un informe de una institución del Estado, porque es que la comisión no era un grupo de investigación privado ni una ONG, es una organización del Estado con piso constitucional, y además con una tarea tan inmensa como esta de tratar de ayudarle al país a entender lo que pasó, la barbarie, el dolor, la tragedia de estos 60 años de guerra, las explicaciones de eso y estas búsquedas de salida. De manera que, como le digo, en síntesis, sin sorpresa, pero con mucha tristeza, porque realmente sería muy distinto si hubiera una decisión de parte del gobierno de tomar en serio esas decisiones. Comisionada, entre otras cosas, porque sí vale la pena y es alugar un día como hoy, también explicarle a los colombianos, explicarle a nuestros oyentes en el sistema de la U Radio Colombia, que la comisión de la verdad quizás nunca tuvo un propósito judicial, también hay que contar que la comisión de la verdad fue creada para no tener funciones punitivas, simplemente para hacer un relato de la violencia y de recomendaciones de cómo superarla. Y es eso, es una partecita que hoy pareciera que a muchos no les quedaba claro cuando se estaba entregando este informe, y lo leíamos a través de las redes sociales y la gente pedía ese propósito judicial, propósito que jamás ha tenido la Comisión de la Verdad, y usted me corrige. No, no, no solo la buena tarde, Rosario, no solo la corrijo, sino que respaldo totalmente su afirmación, y eso no por una opción de nosotros como comisionados y comisionadas, sino yo diría por la sabiduría de los acuerdos de La Habana. Yo creo que en esto, aprendiendo de otras experiencias, en donde las comisiones tenían o la doble función, o una función, digamos, muy cercana, por ejemplo, en el caso de Suráfrica tenía una función judicial, y en el caso del Perú, por ejemplo, ellos mismos no podían judicializar, pero tenían que remitir a la justicia. Nosotros, en cambio, aquí tuvimos la suerte enorme de que con la acumulación de esta experiencia, que asimiló muy bien, que asimilaron los negociadores en La Habana, entonces crearon el sistema integral, y ahí entonces es una ventaja, porque está un área que se encarga de la cuestión de la justicia, de lo judicial, que es la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, porque sí hay que actuar también, verdad sin justicia queda incompleto, y por lo tanto la paz no es posible. O sea, la paz necesita la verdad, pero las víctimas necesitan también que haya justicia, y nos lo decía, muy al principio, a mí no se me olvida de las primeras reuniones que tuvimos, con las madres de Soacha, nunca se me olvida, en la sede de la comisión, y una de las madres nos dijo, mire, muy importante la tarea de ustedes, y muy importante la verdad, pero si a mí no me dicen dónde está mi hijo, y si no hay justicia con los que lo mataron, yo no voy a quedar tranquila. Claro. Entonces, eso, y pero por suerte entonces, y con eso cierro, el sistema muy inteligentemente, creó la JEP, que está haciendo su trabajo, en mi opinión con bastante acierto, lo que hemos visto en estos últimos días, es impresionante, lo que están haciendo con el secuestro, con los falsos positivos, ahora que van a hacer con la cuestión de violencia sexual, etcétera, son trabajos enormes que garantizan que no haya impunidad, que como digo, es, digamos, otra pata para poder que sea posible la paz, y nosotros tenemos esa ventaja de no tener ese papel judicial. Claro, comisionado, una de las quejas es de algunos sectores de víctimas que dicen, mire, muy importante es lo que hizo la Comisión de la Verdad, y le leo lo que dice Jaime Felipe Lozada, una de las víctimas más representativas de tantas que dejó la antigua guerrilla de las FARC, y dice lo siguiente, no sé cuántas víctimas de las FARC fueron escuchadas por la Comisión de la Verdad, pero a mi familia, ni a mí, ni siquiera un mensaje, ¿qué le dice a las personas que hoy están diciendo cómo puede faltar esta verdad tan grande de un sector que fue afectado tremendamente por los secuestros de las FARC? ¿Cómo se entiende eso? Lo respondería en dos momentos, primero, decirle al señor Lozada, que realmente en la Comisión escuchamos muchísimas víctimas de las FARC, yo no tengo el dato cuantitativo en este momento, pero tengo la impresión, la impresión no la certeza, primero, de que lo que más escuchamos en la Comisión fue víctimas, y segundo, que de esas víctimas un porcentaje altísimo, no lo tengo ahora, fue de víctimas de las FARC, entonces que en eso puede estar tranquilo. Ahora, también el país tiene que entender, oír absolutamente a todos, uno por uno, sería un trabajo no acabar, y menos en tres años y medio. Mire usted, si en el país hay, pongámonos una base, por lo menos nueve millones de víctimas, entre desplazados, secuestrados, asesinatos, desaparecidos, violencia sexual, tortura, etcétera, por lo menos nueve millones, pero con seguridad son más. Es imposible escuchar a nueve millones de personas, y menos en tres años, y menos con pandemia. Entonces, que tengamos también un sentido de realidad, y de proporciones. Entonces, nosotros tenemos la tranquilidad, de que si bien lo escuchamos individualmente, a todas, escuchamos víctimas de todas las modalidades de violencia, en todas las regiones del país, y víctimas de todos los actores. Y eso nos da mucha tranquilidad, pero advertimos que sí, es imposible oír individualmente, absolutamente a todos. ¿Cómo se deben aplicar las recomendaciones, particularmente las de la Fuerza Pública, que resultan ser, resultan ser, las que más han generado debate? Rafael, no entendí, porque se perdió en un momento la señal. Sí, le decía que por qué, de acuerdo con la visión de la Comisión, se deben aplicar las recomendaciones, particularmente las de la Fuerza Pública, que pues resultan ser las que más han generado debate, a pocas horas de la revelación del informe. Ya, pues en primer lugar, la idea nuestra como comisión, es que ojalá se aplique el conjunto de las recomendaciones, y en el menor tiempo posible. Ahora, nosotros no estamos diciendo, que lo primero tiene que ser lo de la Fuerza Pública, nosotros estamos diciendo, hay digamos así, un grupo interrelacionado, de decisiones y medidas que hay que tomar, al menor tiempo posible, entre ellas obviamente, las de la Fuerza Pública, pero por ejemplo, para nosotros es fundamental, es esencial, que se implementen los acuerdos de paz. O sea, por ejemplo, que la reforma rural integral se ponga a andar, que la reforma política empiece a funcionar, que el catástrofe multipropósito se haga. ¿Sí me entiendes? O sea, si la meta es la paz, y ese es el gran mensaje de la comisión, el gran mensaje de la comisión es, la guerra no es el camino, por aquí no. Esto ya llevamos 60 años, y podríamos decir con franqueza, la guerra en Colombia fracasó. Entonces necesitamos ensayar otra cosa. Esa otra cosa va en esta dirección de la paz, que tiene estos componentes, y dentro de ellos, obviamente, lo de la Fuerza Pública, pero pensamos, que si lo de la Fuerza, que si todo esto no va como engranado, ¿sí me entiendes? Y si no hay como un consenso global, eso no va a ninguna parte. No creo que haya que centrarse, digamos, exclusivamente en la Fuerza Pública. Sería equivocadísimo. Es necesario, y lo planteamos con toda claridad, y con todo valor, porque aquí aprovecho para decirle, este informe yo creo, y lo dijimos desde el principio, yo lo planteé al interior de los comisionados. Yo soñaba que el informe de la Comisión de la Verdad, tuviera tres características, y es que fuera riguroso, que fuera valeroso, y que fuera, yo usé una palabra que no existe, futuroso. Riguroso es justamente, que se oyera a todos, que se oyeran todas las voces, que se discutieran las cosas, que se leyera de muy distintos autores, que se discutiera largamente, en fin, que fuera valeroso, o sea, que lo que encontramos de verdad, como lo hemos hecho hasta ahora, lo digamos. Así sea muy duro para el país, pero hay que decirle al país, hay que decirle lo que estamos diciendo sobre narcotráfico, lo que estamos diciendo sobre el fin del parapilitarismo, o sea, estas verdades, aunque duelan, hay que decirlas, y que sea futuro, o sea, que hagamos estas cosas, no pensando en pequeño y en pasado, sino pensando en grande y en futuro, y esa es la invitación, de hecho usted vio, que la, digamos, la convocatoria que hizo el presidente de la Comisión, a nombre de toda la Comisión, es que le apostemos a la paz grande, una convocatoria por la paz grande, que es una paz que está más allá de los gobiernos de turno, de las circunstancias, de los líderes políticos, es una paz para todos, donde quepamos todos, y podamos vivir bien todos. En este caso comisionado, ¿cómo nos queda de reflexión a los colombianos, todos estos capítulos que permitirán ver, qué pasó en cada uno de los municipios, las zonas rurales, zonas urbanas, alrededor de este conflicto armado, cómo leer ese informe, y cómo evitar que eso se repita? Yo he estado pensando mucho, y lo planteo con toda claridad, yo creo que se necesita por una parte, que abramos, digamos, la mente y el corazón a este informe, o sea, que depongamos los prejuicios, que depongamos el negacionismo, o sea, esa actitud de, aquí no pasó nada, o si pasó no es conmigo, no, aquí van 60 años de guerra, que en alguna forma, nos ha tocado a todos, es cierto que no nos ha tocado igual, pero a todos nos ha tocado, a mí, las Farge me mataron un tío, el ELN me mató un primo, y yo me tuve que salir del país, yo fui exilado, justamente a raíz de una lista, de las fuerzas, de los paramilitares, y los organismos de seguridad del Estado, yo tuve que salir en el 87, cuando asesinaron, a mi profesor y amigo, Héctor Abad, y a mis amigos, Leonardo de Tancurio, otros, y yo estaba en esa lista, entonces, yo creo que nosotros, necesitamos salirnos, del negacionismo, de eso decir, esto no es conmigo, o esto no pasó, que entendamos, aquí sí pasó, y en alguna forma, nos afecta a todos, y que a partir, de esa apertura, de ese superar, luego, lo egoísta, lo individual, lo partidista, leamos el informe, y que seamos capaces, de entenderlo, en su totalidad, que no le pongamos, nosotros el sesgo, porque ahora oigo, que dicen, que puede ser un informe, sesgado, yo les puedo garantizar, que hemos hecho, el mayor esfuerzo, de imparcialidad, no, de ceñirnos, a lo que realmente, encontrábamos, en lo que la gente, nos decía, y en lo que la investigación, nos iba dando, entonces, que confiemos en eso, y que a partir, de esa apertura, de la mente, digamos, y del corazón, y a partir de esa asimilación, del conjunto, de la verdad, de este informe, nos convirtamos, en apoyar, la implementación de eso, y creo que una cuestión, complementaria, pero muy importante, es que hay un gobierno, que ya preste a paz, que no le haga mico a la paz, que no se busle de la paz, si, es el comisionado, Saúl Franco, de la comisión de la verdad, a quien agradecemos, por habernos acompañado, esta tarde, en Contrarreloj.